Hemos repetido en el Salmo, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Cuando vamos a pedir perdón al Señor, cuando nos confesamos, cuando hacemos el acto de constricción en la misa, o por la noche, o en cualquier otro momento, en este tiempo de cuaresma en que toda la Iglesia nos unimos, en un tiempo de conversión y penitencia, lo que le estamos pidiendo al Señor no es justicia, lo que le estamos pidiendo al Señor es misericordia y compasión, que es lo que Dios nos ha mostrado de sí mismo, que es compasivo y misericordioso. Esto es muy importante porque no estamos pidiendo lo que nos tocaría por naturaleza, sino que estamos pidiendo lo que sabemos por la experiencia de la fe que Él está dispuesto a darnos, que Él desea darnos, que Él quiere darnos. Esta misericordia que es el amor a nuestra miseria, a nuestra pobreza, Señor, no nos pagues como merecen nuestros pecados. Y desde esta experiencia de misericordia es desde donde el Señor nos empuja a vivir de un modo nuevo. La semana pasada, al final de la semana, escuchábamos, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hoy escuchamos en boca de Jesús, según el evangelista San Lucas, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y es verdad que ser misericordioso es cumplir las obras de misericordia, ¿no? Las conocemos, las 14, corporales, espirituales, si se nos ha olvidado alguna, convendría repasarlas. Es bueno también, cuando hacemos el examen de conciencia para la confesión, ver, ¿no? Porque las obras de misericordia no hechas son lo que llamamos los pecados de omisión. Pero fijaros, hoy Jesús dice, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso y no habla directamente de ninguna obra de misericordia. No habla de aquellas cosas que tenemos que hacer. Solamente al final dice, dad y se os dará. Habla más bien de actitudes a evitar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, no guardéis rencor y seréis perdonados. Dad y se os darán. Con la medida que mediréis se os medirá a vosotros. Si vivís así, se os dará una medida colmada, remecida, rebosante. Es muy importante esta palabra porque a veces nos permitimos el lujo de colocarnos por encima de los demás. De juzgarnos, de mirarnos con superioridad. De ir diciendo lo que hacen los otros o lo que dejan de hacer. Y no solo de ir diciendo lo que hacen o lo dejan de hacer, sino de valorar y calificar lo que hacen o dejan de hacer. Está claro que el mal es el mal y el bien es el bien. Y el Señor nos da luz y discernimiento para distinguirlo. Pero creo que fundamentalmente en nuestra vida, esta luz para distinguirlo, conviene aplicárnosla a nosotros mismos. Porque tendemos muchas veces a ir intentando deslumbrar con esta luz, entender la palabra, a los otros. El Señor te mira con misericordia. El Señor dice que Cristo no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Cuando nosotros juzgamos y condenamos, sabéis, estamos juzgándonos y condenándonos a nosotros mismos. Dice en el Nuevo Testamento también que el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Porque la misericordia se ríe del juicio. Así que sería bueno, en esta cuaresma también, que en este tiempo de conversión, de pedir perdón al Señor, le pidamos luz para ver cómo estamos mirando a los demás. Porque el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. La medida que uséis la usarán con vosotros. Puede ser a lo mejor que digas, no es que yo ya estoy harto con esta persona o con tal, o es que al final alguien tiene que decir las cosas, o es que esto es así y esto es asá y esto tiene que ser así, no puede ser. Dice, sí, sí, tú haz lo que consideres, pero acuérdate que el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Así como tú seas de intransigente con los fallos, debilidades y pecados de los demás, Dios será de intransigente contigo. La medida con que midierais, se os medirá a vosotros. El Señor quiere verter una medida generosa, colmada, arremesida, rebosante. Quiere derramar su misericordia sobre ti, inundar tu corazón de su misericordia, inundar la humanidad entera. Pero tú puedes alzar un dique a tu alrededor y no ser tocado por ella. Y este dique es el juicio. Este dique es la soberbia. Este dique es la condena sobre los demás. Este dique es el rencor, el llevar cuentas del mal de los otros. Este dique es el cerrarte las necesidades de tus hermanos. Me gustaría comentar también una cosa sencilla junto con esto, porque mirad, lo que vemos claramente aquí es que nuestra fe no es algo aislado de la relación con los demás. Esto que se repite tantas veces en el Evangelio. Y pienso que uno de los peligros graves que tenemos los cristianos de este tiempo, seguramente también de otros tiempos de la historia, pero en nuestra sociedad hay un rasgo que se vive de manera muy acentuada, que es el individualismo. Yo, mí, me, conmigo y mis circunstancias. Y eso es lo único que importa. Y aunque no es así exactamente, porque todos nos preocupamos en mayor o en menor medida de los demás y hacemos cosas por otros y estamos atentos a las necesidades de otros y hacemos cosas gratuitamente y de corazón. Porque hay muchos signos de esperanza, porque Dios ha hecho bien nuestro corazón, un corazón capaz de amar y nos da su gracia para poder hacer el bien. Pero hay una tendencia en nosotros al individualismo. Y esta tendencia se extiende también a nuestra forma de vivir la fe. Si no, sin juzgar a nadie, ¿eh? Pero fijaros cómo estamos sentados en misa. Parece que como mucho, menos un banco, que en cada banco quepa una persona o como mucho dos. No sea que estemos demasiado cerca. Y nos cuesta tener la conciencia de que estamos reunidos en torno al altar. Yo llego, me siento en mi sitio. Si no estuviera la pared a veces y hubiera más bancos para atrás o para allá, a veces incluso nos sentaríamos así también, ¿no? Y me da igual a veces, incluso yo, me parece impresionante a veces aquí en la parroquia cuando estando en los bancos del espacio central libres, hay gente que se sienta detrás de un pilar. Y que a lo mejor no ve la sede o no ve el ambón o no ve el altar. Porque estoy yo conmigo. Y yo hablo con Dios. Mira, Dios habla con cada uno de nosotros. Se relaciona personalmente y de una manera especial con cada uno de nosotros. Pero Dios ha querido hacer la historia de la salvación no solo individualmente, no individualmente, perdón, sí personalmente, pero en comunidad. Sí personalmente, pero con un pueblo. Y esto es muy importante también para vivir la cuaresma. Porque la cuaresma no es que yo hago mis prácticas de piedad, hago un examen de conciencia y me confieso. Eso puedo hacerlo cualquier día del año, independientemente del tiempo litúrgico que esté. La cuaresma es que todos los cristianos, juntos, como iglesia, caminamos en un tiempo de conversión. Todos juntos reconocemos nuestros pecados, los personales y los colectivos. Todos juntos invocamos la misericordia de Dios sobre nosotros e intercedemos por toda la humanidad, no solo por nosotros. A mí me impresiona mucho esto en la primera lectura. Porque el profeta Daniel es un hombre justo, es un hombre de Dios, es un hombre de fe, es un hombre que ha arriesgado su vida por ser fiel a Dios. Es un profeta que habla en nombre de Dios. Y cuando se pone a rezar y a pedir perdón al Señor, él se incluye con el pecado de su pueblo. El profeta Daniel, la profecía de Daniel, está en el contexto del exilio de Babilonia, el pueblo de Israel ha perdido la tierra, ha perdido el templo, ha perdido las tradiciones, ha perdido el culto, está viviendo en un país extranjero, no puede celebrar sus fiestas, no puede rezar en público, incluso se le obliga a adorar la estatua del emperador bajo pena de muerte si no lo hace. El pueblo de Israel está en una situación crítica. Y Daniel, cuando pide perdón, se incluye en esta petición Hemos pecado. No dice han pecado. Dice hemos pecado. Hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a los profetas que hablaban en tu nombre. Tienes razón. Nos abruma la vergüenza a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde nos dispersaste. Nos abruma la vergüenza porque hemos pecado contra ti. No se trata de estar solo yo en paz con Dios, es que se trata de que vivimos, como decía Jesús el otro día, en medio de una generación perversa que no quiere reconocer a Dios ni escucharlo. Vivimos en una generación en que un feto, si no tiene ninguna malformación y no hay ningún problema, es reconocido como un ser humano y se cuida milimétricamente y a la madre se le invita a ponerle música, a darle con tranquilidad, a cuidar su alimentación. Pero si hay una malformación o hay algún inconveniente en la familia o en cualquier circunstancia, no es nada. Y rondamos los 100.000 abortos al año desde hace muchos años. Vivimos en una sociedad donde aquel que no sirve, que no puede, aquel que sufre en su cuerpo, no es nada. Y es mejor que deje de vivir. Y donde los médicos preparados para cuidar la vida y para luchar contra la enfermedad y la muerte, se han convertido en administradores de vida y muerte, según consideren. Además, obligados por ley. Igual que te pueden introducir un calmante para el dolor o un antibiótico para superar una infección, te pueden introducir una inyección que es letal para que en unas pocas horas mueras. Vivimos en una sociedad donde la palabra, las promesas, no tienen ningún peso ni ningún valor. donde puedo casarme y a los cinco meses estar divorciándome y aquí, en teoría, no ha pasado nada. Donde un joven o un adolescente incluso puede estar este sábado en Michang acostándose con una persona y la semana que viene en otra fiesta puede estar acostándose con otra persona sin remordimiento, sin compromiso, sin nada. nos preocupa la sociedad, nos preocupa la economía, nos preocupa la corrupción, ¿verdad? Nos preocupa la falta de educación, nos preocupa el problema del paro, nos preocupa muchas cosas de nuestro mundo y no nos preocupa la corrupción de los corazones, no nos preocupa la desobediencia a los mandatos de Dios, no nos preocupa la habernos apartado del camino de la vida que Dios nos ha mostrado para ser plenamente hombres y mujeres, para vivir como hijos de Dios, para llegar al cielo, para descubrir y reconocer nuestra dignidad. Esta cuaresma no es solo que yo voy y me confieso, es que reconozco que vivo en medio de una generación perversa y que mis pecados personales tienen también consecuencia en esta acumulación de pecado comunitario de mi familia, de la iglesia, de la sociedad y del mundo entero y pido perdón por mí, como decíamos cuando jugábamos de pequeños, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero, ¿no? pues eso es el sentido profundo de la cuaresma. Como iglesia pedimos y invocamos la misericordia de Dios sobre nosotros y sobre todos los hombres. Nos reconocemos pecadores y mirad, reconocernos pecadores y pedir perdón implica la experiencia de saber que Dios es compasivo y misericordioso, como decíamos al principio. No tendría ningún sentido que nos acercáramos a pedir perdón si no fuera porque Dios nos ha mostrado su compasión. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona aunque nos hemos rebelado contra Él. Esta es nuestra esperanza y esta es la esperanza del mundo entero. Necesitamos ser conscientes, pidamos al Espíritu Santo que fortalezca nuestra fe, que nos haga conscientes de que no caminamos solos, sino de que caminamos en pueblo de Dios y que caminamos con la humanidad entera que necesita ser redimida y reconciliada y que esta redención comienza por dejarme redimir y perdonar reconociendo claro mis pecados delante del Señor y viviendo hacia los demás esta misma misericordia que Dios ha vivido conmigo mirando con esta misma mirada de compasión y de ternura a los demás también en sus pecados errores dificultades y pobrezas el Señor nos lo conceda y por la ropa y por la ropa